POM POM POM... Hoy me levanto sin pensar voy a dejarlo todo un nuevo yo como la maja del aire yo como la sin complicada me había visto perdido no quiero mas, quiero mas Pues como quiero ser, nada más, nada más, un minuto que perdé Volar por el viento, sentir que se para el tiempo Quintar el momento y las nubes se persiguen yo Saber que está pasando bien por las de aire si quiere Volar por el viento, sentir que se para el tiempo Quintar el momento y las nubes se persiguen yo Para lo que es algo malo, para de pensar en que podría haber sido y antes fallado El futuro está llamando tu puerta, así que aprovecha como yo viví Yo quiero más, quiero más, es como quiero ser Nada más, nada más, un minuto que perder Volar por el viento, sentir que se para el tiempo Quintar el momento y las nubes se persiguen yo Saber que está pasando bien por las de aire si quiere Volar por el viento, sentir que se para el tiempo Quintar el momento y las nubes se persiguen yo Quintar el momento y las nubes se persiguen yo Voar por el viento, saber que está pasando bien por las de aire si quiere Volar por el viento, sentir que se para el tiempo Sentir que se para el tiempo Saber que hasta pasarlo bien Por las calles y querer volar Corriendo, sentir que se para el tiempo